Somos la voz de Dios La emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre Que llevo dentro y que vive en cada gente Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes Fue un canto, hoy siento que es mi llanto Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos El de pobres y abriguidos es mi canto, hoy el de tanto Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa a través de nuestra emisora católica del Táchira Para ofrecer este sacrificio en acción de gracias a Dios por la vida También pedimos a Dios por la paz en el mundo entero Por la paz en nuestras familias y en nuestros corazones Recordamos también a nuestros hermanos difuntos Para que el Señor les conceda el descanso eterno Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Hoy la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora, la Virgen María, como reina. Oremos. Dios de Todopoderoso, que has querido darnos como madre y reina a la madre de tu Hijo, concedenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y obtener por su intercesión el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a comulgar con la Palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas, y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de Dios es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados a que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados se salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo es que has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será llanto y la desesperación. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en Cristo Jesús nos preguntamos diariamente cómo obtener un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Mucha gente, y hay muchas salas, también no solamente en San Cristóbal, sino en Venezuela y en otros países, la sala de los psicólogos llena, tratando de autoconocerse o autoencontrarse con herramientas que son tal vez importantes, pero no son las necesarias para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quienes hemos comprendido verdaderamente que un corazón nuevo y un espíritu nuevo solamente lo puede dar la palabra de Dios, entonces tendremos un refugio seguro que es la lectura de la palabra y la escucha de la palabra. Yo sé que quienes sintonizan Radio Natividad, quienes están muy atentos a la celebración eucarística, al rezo de Rosario, a las distintas programaciones, saben que solamente en la palabra de Dios podrán encontrarse con Dios para que les infunda un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y entender la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Nos cuenta el evangelista San Mateo en el capítulo 22, versículos del 1 al 14 que hemos escuchado en este día, que Jesús vuelve a hablar en parábolas y entonces él compara con este ejemplo cómo va a ser el acceso al reino de los cielos. Cómo podemos entrar en las múltiples formas también de salvación, pero esta es muy importante. Jesús señala que hay que estar vestido de fiesta para poder entrar en el banquete. Sabemos que el banquete celestial es la participación de la vida natural que es de nosotros, que es el estado original, que es el cielo de donde venimos y en donde debemos regresar. Sabemos que por causa, que lo sabemos que este género literario en el Génesis, sabemos que por causa de Adán y Eva, Eva y Adán, pues perdimos el paraíso por la desobediencia y el querer ser como dioses. Perdimos lastimosamente el paraíso. Estamos perdidos también aquí en este mundo, en este valle de lágrimas como nosotros recitamos en el salve. Tenemos que estar vestidos de fiesta para poder entrar en el reino de los cielos, en el banquete. ¿Y cómo es estar vestido de fiesta? Estar vestido de fiesta es tener un corazón puro, un espíritu nuevo, como nos lo comenta también en la profecía de Ezequiel. Es el Señor que nos infundirá un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea que al interpretar este texto de lo que hemos escuchado en Ezequiel y lo que hemos escuchado en San Mateo, pues Dios no se va a dar nuevamente esa situación de que entre un corazón pervertido, perverso y pervertidor al cielo. Gracias a Dios existe entonces la dimensión del purgatorio. No solamente existe el cielo y el infierno, existe el purgatorio. Y el purgatorio, según cuentan las leyendas de algunos, es en imágenes materiales, sabemos que es un estado del alma, que es como a fuego lento la purificación. Si en el infierno es a llama ardiente y rechinar de dientes, en el purgatorio es fuego lento mientras nos vamos purificando. O sea que un corazón torcido no va a entrar al reino de los cielos. O si, imagínense volver a cometer ese mismo error, Dios no comete esos errores. Entonces, cometer el error de que un corazón dañado entra, entonces que hayan celos, mentiras, groserías, todo el mundo escuchando música pornográfica. Pues quedémonos en la tierra entonces. No, ¿verdad? Tenemos que entrar purificados. Y en esa purificación tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a adelantarla aquí. Y estos anticipos del cielo que vivimos en la Eucaristía, cuando oramos verdaderamente, cuando tenemos esta experiencia de Dios, experiencia de palabra, ya vamos anticipando. Cuando pasamos por una enfermedad, cuando pasamos por cosas que no la hemos provocado nosotros, ahí tenemos que aprovechar ese tiempo de purificación. De lo que está pasando también nuestra patria por decisiones de otros, ahí tenemos que pasar nuestra purificación para tener un espíritu nuevo, un corazón nuevo, solamente Dios nos lo podrá dar. Amén. Con esta certeza y seguridad que ya estamos adelantando al cielo con la participación eucarística desde la tierra, nos colocamos de pie para colocar nuestras intenciones ante el altar del Señor. Pedimos por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, para que ellos, al tener un corazón puro, nos ayude también a purificar los nuestros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por la paz en el mundo, el cese de la locura, de la guerra y los conflictos bélicos en el mundo, para que sea posible la paz, la tranquilidad y la reconciliación humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Para que el Señor nos siga infundiendo un espíritu nuevo, un corazón puro a través de la escucha ha sido de la palabra, para que diariamente estemos atentos a lo que nos quiere decir el Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por nuestras intenciones, por todas aquellas súplicas que le vamos al cielo ante el altar de Dios, para que el Señor la escuche y las atienda en el tiempo oportuno, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Para que nuestro corazón también reine la Madre de Dios, aquella que nos enseña a hacer la voluntad de nuestro Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Escucha, Padre, de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Acógelas en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. Y digo, Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el calice en sus manos, y dijo, Tomad y bebé, es la sangre que derramó. Y dijo, Tomad y bebé, es la sangre que derramó. Tomad y bebé, es la sangre que derramó. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para celebrar esta fiesta de la Virgen María, y concedenos que tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse por nosotros en la cruz, nos obtenga tu perdón y tu paz. El que vive y reina por los siglos es de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, que eres admirable en la perfección de todos tus santos, de un modo singular y en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas de por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al Autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, Jesús diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes hemos encomendado en esta Santa Misa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesús nos ha elaborado una oración preciosa para que no se nos olvide que estamos llamados a participar en el banquete celestial. Por eso podemos decir con confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos es de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como tienen la paz de Jesucristo, se la pueden dar a sus hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Uno, no soy digno de que entres en mi casa. Vengo ante ti, mi Señor No siendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu, señores Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos, Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre, Padre, en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu espíritu, señores Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Y le damos gracias al Señor Por permitirnos compartir el pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por los alimentos que llegan a nuestra mesa Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más Decimos, gracias Señor, gracias Oremos Te suplicamos Señor Que quienes hemos participado De este sacramento A celebrar hoy a la Virgen María Podamos por su intercesión Llegar a participar también Del banquete eterno Por Jesucristo nuestro Señor A nuestra Reina y Señora Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y antes de recibir la bendición Vamos a orar con la oración A San Miguel Arcángel Repitan conmigo San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del enemigo Reprímelo Dios Te pedimos humildemente Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno a Satanás Arroja al infierno a Satanás Y a otros espíritus malignos Que andan por el mundo Para la perdición de las almas Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A pedirle constantemente al Señor Que les dé un espíritu nuevo Y un corazón puro Pueden ir en paz Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad